Cumbia Los tambores en las Playas de Marbella Allá va Marisa Y yo me voy tras ella Allá, allá va Marisa Yo me voy tras ella A bailar la cumbia En las playas de Marbella A bailar la cumbia En las playas de Marbella Tambo, tambo Los despido Grupo de música chingona Vamos muchachos Allá, allá va Marisa Y yo me voy tras ella Allá, allá va Marisa Que yo me voy tras ella A bailar la cumbia En las playas de Marbella A bailar la cumbia En las playas de Marbella ¡Epa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!